Música Muchos amigos de Agroinforme, muy buenos días. Es un gusto estar compartiendo con ustedes toda la información agropecuaria en vivo. A través de Televisión Nacional cuando son las 7 de la mañana con 32 minutos. Y está lloviznando aquí en el sur del territorio nacional. Y prácticamente gran parte del territorio nacional. Recibimos algunos mensajes de mañana que ya había empezado a llover. En un día muy especial, en este 19 de abril de 1917. Música Con este famoso tango a la comparsita. Qué lindo de comenzar. Hoy celebrando los 100 años de este himno de los tangos. De este himno, de esta comparsita que es el más famoso de todos los tangos. Y que se estrenó justamente un 19 de abril de 1917 en La Giralda. Escrito por Mato Rodríguez. Y después toda una historia que todos la quieren contar. Todos quieren hacerse propio de ese tango. Pero es un tango bien uruguayo, por cierto. Solo con 17 años Mato Rodríguez compuso La Comparsita. Es una historia muy linda. Realmente hoy seguramente se va a celebrar en todo el país. Y por qué no, en todo el mundo. La comparsita, la escuchamos un poquito más y le cuento el tiempo. Para aquellos tangieros a la hora de mañana. Después, indudablemente que la interpretaron muchísimo. O sea, Ardell y demás. La cantidad justamente de cantautores. Después, Darienzo, con la orquesta justamente de Darienzo. Y su orquesta, tal vez fue donde la hizo más famosa la comparsita. En una jornada que tenemos hoy miércoles de 17 grados. A esta hora está nuboso, con lluvias. Hay una humedad del 79%. Y sobre todo en el litoral del país está lloviendo. Ahí vemos cómo amanece. Muy atento, señor director. Plaza Independencia, Palacio Salvo, Presidencia de la República. Pero así está, ¿no? Hace aproximadamente una hora comenzó a lloviznar. Vamos a consultar a nuestro compañero Nubel Cisneros. A ver cómo va a estar el tiempo. En este 19 de abril, que en 1825 también hubo otro hecho que abrió lo que hoy es la República Oriental del Uruguay. El desembarco de los 33 orientales, 192 años de aquel hecho tan importante para la independencia de nuestro país. Y por qué no irme mucho más acá. 100 años también. Hoy cumple el club de mi pueblo, ¿no? De Cardal, 19 de abril. Así que el saludo. Vamos a estar compartiendo las actividades seguramente en las próximas horas. El viernes vamos a estar en Cardal, así para celebrar junto a la familia lo que es este histórico club también del departamento de Florida. Uno siempre tiene ese corazoncito. Y hoy comienza la Expo Melilla activa y dinámica. Una exposición estática y activa que se va a estar realizando aquí cerquita, en kilómetro 11500 de la ruta 5. Ahí cerca de la tablada, en la zona de Melilla. Hasta ahí nos vamos a ir con nuestro compañero Jonathan Santos. Presentamos los titulares. Comienza hoy la sexta edición de Expo Melilla, en la cual participarán más de 200 empresas. La muestra será inaugurada a la hora 14 por directivos de Aru, Intendencia y Ministerio de Ganadería. Proleza presentó un innovador llamado para proyectos de riego en los tambos. Decimos que comienza la Expo Melilla y siempre llueve. La verdad que pensamos que hoy no estaban pronosticados lluvias hasta la tarde y la noche, pues se adelantó. Esperemos que sea muy poco, sobre todo para poder apreciar lo que va a ser esta muestra que se va a realizar aquí en la capital del país en su sexta jornada. Vamos a consultar a nuestro compañero Jonathan Santos, quien visitó el predio. Lo vamos a recibir en estos momentos. ¿Qué tal, Flavio? El saludo para ti, para el equipo, para la audiencia. Como siempre es un gusto para nosotros estar participando en esta edición de Agroinforme a horas de que se abra esta edición 2017 de la Expo Melilla, la sexta edición. Que repasábamos algo ayer de aquí del propio predio y que hoy por estas horas se están ultimando detalles para las aperturas de puertas para el público en general que serán a la hora 9. Ya desde hace pocos minutos están ingresando, por ejemplo, los lanales, los sovinos que van a estar participando del concurso de corderos. Y por estas horas hay mucho movimiento dejando a punto el predio. No se están ultimando detalles en los diferentes stands. Hay muchas empresas que están trabajando, muchas empresas que vamos a estar mostrando. Hay novedades, hay novedades en maquinaria agrícola, hay novedades en lo que es minicargadores, hay novedades también de lo que es los mixers. Todo esto se va a estar presentando en la jornada de hoy y vamos a estar día a día en Agroinforme presentando algunos de los principales llamativos que va a tener esta edición 2017. Que como les decía abre ahora a la hora 9, en una hora 15, en una hora y media van a estar abriéndose las puertas para el público en general. Van a haber también participación en muchas de las sociedades de creadores, las socias de la Asociación Rural del Uruguay que van a estar mostrando lo que son, lo que hacen a nivel general. Atendiendo también a sus socios que van a hacerse presente desde todas zonas del país van a haber productores presentes en esta edición. Se esperan excursiones de los 18 departamentos del interior del país y muchos productores también que se arriman, por ejemplo, del Montevideo Rural. El Montevideo Rural que ha crecido y mucho en lo que es profesionalización de las distintas herramientas y los sistemas de producción en todo el país. Y eso hace que Expo Melilla sea un centro de presentación de alternativas para los productores en cuanto a adaptación y toma de tecnologías que se van a presentar. La Sociedad de Creadores de Jereford, Flavio, es una de las que están presentes en esta edición 2017 mostrando lo que va a hacer el sistema de feedlot. Y también haciendo charlas con productores de todo el interior del país. Javier Terra, gerente de la Sociedad de Creadores, nos presentó detalles de la participación de Jereford en esta edición 2017. La idea es mostrar más que nada que no sea solo un stand y presencia institucional, sino también ganado Jereford. Está en los co-pedidos de feedlot, ganado Jereford. En varias otras actividades también trajimos ganado. Y bueno, nosotros particularmente vamos a mostrar lo que sería una simulación de una selección de ganado Jereford por parte de los inspectores. Lo que hacen diariamente ellos. Todos los días a las 17 horas va a haber una pequeña muestra para explicarle a la gente lo que es justamente el trabajo del inspector y la selección que se hace para ir mejorando los rodeos de todo el país. ¿Y el sábado están los jóvenes? El sábado los jóvenes sí, los convocamos a hacer una pequeña recorrida por todos los stand más importantes relacionados a lo que es la ganadería. Y cerramos con una charla específica de interpretación de la información de ganado, nosotros para saber bien los CPDs y todo eso, para que puedan ir empapándose de todas las herramientas que tiene la raza para poder seleccionar el ganado. Ya invitando a todos a lo que va a hacer la gira en junio. Sí, ya estamos ultimando los detalles para la gira que va a ser el primero y dos de junio, ahí por el este. Vamos a estar visitando varias cabañas de la zona. Y sobre todo, muy particular Jereford, en una situación un poco particular que es el estar cerca al mar, en tierras arenosas, donde por suerte se desenvuelve muy bien. ¡Gracias! En la granja y camino Rey del Monte, en ruta 5, kilómetro 11 y 500. Y hablando justamente de las empresas, ha crecido un 20% este año en la Expo Melilla, comparado con el año pasado. Ha crecido sensiblemente y está realmente en óptimas condiciones como para visitarlo. Seguramente mucha gente, muchos productores van a venir de todo el país, de Brasil y de Argentina, a visitar esta muestra. En este caso, la firma Tornometal está presente en la Expo Melilla por primera vez en esta edición, presentando, entre otros productos, su tradicional pala con retro y minicargadores de la firma Avant. Presente en esta edición de Expo Melilla, Tornometal hace una apuesta importante a Montevideo Rural. Montevideo Rural, que ocupa el 60% del departamento de Montevideo y donde podemos decir que se concentra el 3% del Producto Bruto Nacional Agropecuario en esta zona. Así que creemos que es importante que todos los productores se arrimen, consulten. Tenemos una propuesta de JCB, la marca Iglesa, y estamos presentes con pala con retro. Y este año, innovando, traemos de la marca Avant finlandese, minicargadores compactos que tienen excelente prestación, tanto para el sector hortícola, frutícola, lechería, pequeños aserraderos. Los invitamos a todos a participar de esta muestra. Martín, hablemos de los minicargadores. ¿Cómo ha respondido el mercado en estas primeras semanas? Excelente, la verdad que la gente, la expectativa es importante. Los minicargadores Avant son articulados, tienen el centro de gravedad bajos, muy robustos, al estilo finlandés. Primera calidad, muy utilizados en Europa, y los empezamos a ver acá por estas regiones. También tienen el maquinaria JCB que se adecua a productores pequeños también, no solo para grandes superficies. Perfectamente, los productores pueden venir, consultar, y bueno, podemos ver un plan para cada necesidad en lo que es JCB. La marca inglesa tiene un amplio stock de distintos, la gama de productos, tanto para espacio reducido como para grandes superficies. Otros temas marcan la agenda en la información agropecuaria, se lo vamos a contar enseguida de la pausa, pero para hablarles algo más de esta espomelilla, abrirá sus puertas a las 9 de la mañana y se extenderá hasta las 7 de la tarde. El costo, el ingreso es de 200 pesos, en el caso de las excursiones será bonificado en un 2 por 1. Bueno, reiteramos, la inauguración de la espomelilla se realizará a las 2 de la tarde, aunque a partir de las 9 ya abre sus puertas. Entonces, vamos a estar presentes, conjuntamente con ARUTV también, para realizar una amplísima cobertura de esta muestra. Hacemos la pausa, estamos en vivo en Televisión Nacional, llueve lentamente en Montevideo. Ya volvemos con Agroinforme. 9 personajes, 9 historias, un hilo conductor, feriados, una serie de ficción uruguaya. La noche más larga del año, es nuestro feriado nacional. Festejando el día incorrecto, no se puede cambiar el ritmo. Lunes a viernes a las 21. Laboratorios Microsules presenta su nueva planta de productos biológicos. Un desarrollo tecnológico y científico para cumplir las más altas exigencias de los mercados de vanguardia. Con tecnología doble emulsión. La línea más completa de biológicos a su servicio. Microsules División Biológicos. Prevención garantizada para el mundo. Cuando usted vacuna a su ganado, está protegiendo a su familia y a todas las que viven del campo. Si protege a las familias del campo, está protegiendo la economía de nuestro país. Y si la protege, protege el futuro de todos los uruguayos. Vacune con Clostrisan y prevenga las enfermedades clostridiales. La línea Clostrisan asegura la protección contra las enfermedades clostridiales y muerte súbita de su ganado. Clostrisan. Las vacunas más potentes del mercado. Birbac Santa Elena. Más de 300 millones de dosis de vacunas producidas en los últimos 10 años. Siempre hay una leche de Conaprole que te hace bien. Y para mí, leche omega 3, con una alimentación saludable, me cuido en mi corazón. A mí me gusta la leche con hierro y vitamina, porque quiero crecer mucho, 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 como mi papá. Ser intolerante a la lactosa no tiene que privarte de consumir todas las proteínas y vitaminas de la leche. Por eso, yo tomo leche deslactosada. Cuídate con las leches funcionales de Conaprole. Ahora la leche omega 3, hierro y vitaminas y deslactosada vienen en un nuevo envase. Yo digo desiertos en la vida, ¿no? Eso que te enmarca y son cosas que tenés que pasar. Lo que pasa es que vos convivís con eso. Eso es parte de tu historia. Este miércoles el tango es la estrella. Por eso, la edición central del informativo sale una hora antes. Info TNU, edición central. Este miércoles a partir de las 19. Seguimos con Agroinforme. Vamos a hablar de otros temas que están marcando la agenda en este programa. Antes, saludar a Julio Portázar, de Paraje, el cuadro del departamento de Colonia, que está esperando las lluvias. Es lindísima la foto de las pasturas realmente. Y del rodeo vacuno-lando por aquella zona. La verdad que muy buen manejo de las pasturas. Vamos a hablar de otros temas. Proleza presentó un innovador llamado a los tamberos para generar sistemas de riego justamente en los tambos, destinando un dinero hasta 50 hectáreas. Soledad Echegaray, justamente de Proleza, se refirió al tema. El objetivo es facilitar el acceso a un equipo de riego pivot, a un productor de la cooperativa de Conaprole, en condiciones excepcionales, justamente no solamente para hacerse de un equipo en mejores condiciones, sino también para tener un acompañamiento en lo que es el seguimiento, desarrollo y diseño del proyecto de riego. ¿Qué seguimiento que se va a hacer con el productor? Eso implica, bueno, desde el productor tiene ciertos requisitos, o sea, el productor que se quiera presentar el llamado tiene que tener, por ejemplo, agua disponible en su campo, eso es fundamental para el riego. También electricidad disponible justamente para poder implementar, ejecutar un proyecto de riego. Teniendo esos requisitos básicos y algunos más que podemos adelantar más adelante, también debería, estamos hablando de un equipo de riego pivot, por lo tanto estamos hablando de una superficie de mínimo 20 hectáreas, y máximo 50. Porque en la superficie más pequeña hay otras opciones de riego más adaptadas a esa escala de superficie. Bien, desde Proleza confirmaron que se dará apoyo económico, profesional y un seguimiento en los tambos, para luego generar una base de datos sobre el impacto del riego en la producción lechera, así lo confirmó Néstor Pérez, integrante de Proleza. El llamado tiene, en principio, una finalidad a nivel general de todos los productores que son parte de la cooperativa, y después ahí cada productor con su técnico genera la posibilidad de ver qué diseño de sistema puede incorporar su establecimiento, es decir, el tema de riego en realidad, y cuando hablamos de equipos de pivot central o de avance frontal, como es en este caso, tienen un diseño muy a medida. Por supuesto que hay algunas limitantes que tiene que tener el productor disponible, digamos, es decir, por ejemplo, la fuente de agua. Pero una vez que ese punto está resuelto, digamos, que el productor tiene el acceso al agua, después el diseño de este tipo de equipo es muy amigable para adaptarlo a los diferentes sistemas. Después, en cuanto a la escala, los equipos, es muy variable también. Hablábamos hoy de equipos que pueden estar entre 20 hectáreas en adelante. Creo que todos conocemos los clásicos equipos de pivot de 50, 90, 100 hectáreas, pero creemos que perfectamente hay un segmento de productores que quizás tengan que hacer un riego de 30 hectáreas en su predio para asegurarse la comida o asegurar el abastecimiento de reserva. Y este tipo de sistemas puede ser una solución para ellos. Bien, hacemos una breve pausa, mientras que le dedico justamente la comparsita a mi amigo Hugo Lozanto, ¿no? No sé si tendrá 100 años como la comparsita, pero no, me lo vi en tanguero, por cierto. Hugo, el saludo para vos a los amigos perseverantes que están tempranito siguiendo las instancias de Agroinforme. Esta noche nos vemos y por qué no puede salir algo de la comparsita. Si lo dedico y el cierre. Pido permiso, señores. Este tango, este tango habla por mí. Y mi voz entre sus sones dirá, dirá por qué canto así. Ya volvemos con Agroinforme. Este miércoles en la mañana recibimos a integrantes de Degeneraciones, un encuentro juvenil de movimientos sociales que se hará en Las Cañas el 29 y 30 de abril. También nos visitarán integrantes de Milongas Extremas, que este 7 y 8 de mayo se presentan en La Cita Rosa con invitados especiales, la orquesta Fernández Fierro. Y cerramos con más música porque se viene la cuarta edición de Bandas en Red. Todo esto y mucho más desde las 9 en la mañana por Televisión Nacional. 19 escuelas en todo el departamento. 2.024 niños beneficiados. 20 millones de pesos en inversión. Destinados entre educación, recursos humanos y alimentación. Durante el verano cuidamos a los hijos de los trabajadores y educamos en valores. Centros de atención a la infancia de verano. Un programa solidario de la Intendencia de Maldonado. Tu aporte generó sonrisas. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro. Casi todo lo resuelvo con Unigota. En segundos pegan porcelana, plástico, vidrio, madera y muchas cosas más. Una gota de Unigota y todo arreglado. Desde que descubrí Unigota, ya no quiero usar otra cosa. Unigota. De la línea de adhesivos Unisil. Calidad bien firme. FAU. Un mundo de opciones. Un mundo útil. Útil para pasear. Útil para trabajar. Útil para crecer. Útil por donde lo mire. Importa y respalda. Kaita Soft Motors. Más de 50 años manejando confianza. Mirar, mirar, tocar, probar, saborear, aplaudir, compartir. Urquitano invita al 31 remate anual de Cabaña San Alberto. Viernes 21, hora 14, en el marco de la Expo Melilla en Ruta 5, kilómetro 12. Cabaña San Alberto. Los remata Urquitano. Remate especial de la Rural de Florida, con auspicio de la Sociedad Angus. Son 1.200 vientres Angus en la Rural de Florida. Administra Scotia Bank y transmite Campo TV. Viernes 28 de abril. Angus, Florida. Remata San Brano. ¡Vendo! Miércoles, Apuro Tango. A las 19.55 en especiales TNU. Transmisión en vivo de la Gala 100 Años de la Cumparsita. Trascartón. Valeria Lima y Gabriela Morgare en Autores en Vivo. Miércoles, Apuro Tango, en TNU. Seguimos con Agroinforme. Bien, me comenta Nubel, recién hablábamos, que bueno, que algo de lluvia es ahora, pero muy poca cosa en esta mañana. Lo más fuerte se va a registrar en horas de la tarde a noche, pero mañana, antes del mediodía, seguramente el hombre va a hacer que salga al sol como para disfrutar de esta Expo Melilla, ¿no? Así está pautado el informe de Nubel Cisnero, va a estar ahora en Info TNU, va a estar ampliando la información, ¿eh? Vamos a hablar de que el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INEA, presentó detalles del premio INEA, la Excelencia Académica 2017, orientado a estudiantes de agronomía y veterinaria, el cual presentaron 14 estudiantes de agronomía y 10 de veterinarias. Álvaro Roel, el presidente, justamente, del INEA, se refirió al tema. Esto ya es un programa que lleva casi 10 años de articulación con la Facultad de Agronomía y la Facultad de Veterinaria, que en este año en particular tuvo algunos cambios, y por eso el interés, digamos, de transmitirlo, pero va en la base de premiar a aquellos estudiantes de estas dos facultades, a aquellos mejores estudiantes de estas dos facultades que tengan la motivación de seguir la carrera, digamos, de investigación, que lo puedan hacer. Y en ese sentido, INEA financia dos becas de maestría y una beca de doctorado para que puedan desarrollar en articulación con las facultades en temas de interés de la cartera de investigación de INEA. Yo creo que esto tiene dos ideas claves. Una es, por un lado, premiar el mejor, algo que nos cuesta a veces tanto al uruguayo y que le apuntamos al medio. Decirle a los muchachos jóvenes, no es lo mismo estar en los primeros 10 posiciones del ranking de la generación que estar en los últimos 10. Y si estás en esos primeros 10 y tenés la motivación de la investigación, aquí hay una herramienta que te permite seguir desarrollándose en un concepto de que, bueno, a nivel país tenemos que seguir fortaleciendo las capacidades y el talento humano vinculado a la investigación. Son las 7 de la mañana con 58 minutos. Estamos en vivo aquí en Televisión Nacional y le agradecimiento enorme para aquellos mensajes que hemos recibido de diferentes zonas del país en la jornada de hoy y, bueno, celebrando este día tan especial para el tango uruguayo. Miren, miren cómo está. Este debe ser Cabrito Gardela. Como para cerrar con Cabrito Gardela esta hora. 7.58, señores, mañana a 7 y media de la mañana estaremos en vivo aquí en Televisión Nacional. Recuerden que a las 9 de la mañana estará abierta las puertas de la Expo Melilla. Ahí vamos a estar todo el día, en la jornada de hoy. Hay un especial de la comparsita también aquí en horas de la noche en TNU. No se lo pierdan. Gardel cada vez canta mejor. Ahí sí lo dice el cara. Buen día, cara. Un gusto estar contigo también todas las mañanas, ¿eh? Hasta mañana. Hacemos una breve pausa de 24 horas y volvemos mañana a 7 y media aquí en Televisión Nacional. Nadie quiere consolarte en mi afligión desde el día que te fuiste.